¡Suscríbete al canal! Ya encaminando, obviamente, todas las circunstancias rumbo al Mundial de Brasil. Ahora, la pregunta que les pongo a ustedes ahí, toda la banda tuitera y de Deportes del Mundo, punta Cam, y también te la digo a ti, ¿te gustó esta lista? ¿Qué es la única que va a tener para probar algunos elementos del fútbol mexicano que todavía no los conoce como en la intimidad de grupo, a ver cómo se llevan con todo? Sí, sí, de lo que hizo con el equipo que nos calificó finalmente al Mundial, ¿no? Porque estábamos a punto, estábamos peligrando de no llegar. Y gracias a esa selección que hizo con gente que él conocía muy bien, pudimos pasar a la siguiente ronda. Vamos a ver ahora, con este nuevo experimento que está haciendo el Piojo, a mí me gusta la experiencia de Corona, la experiencia de Rafa Márquez. Sí, no, ya Rafa Márquez llegó a darle solidez a la defensa central, definitivamente que la defensa era un desastre en la eliminatoria. Llegó el Kaiser de Zamora y Michoacán y puso a todos en orden, tómala, tómala. En la delantera está el Cepillo Peralta, que es garantía de gol. Ahora, está el Gullit Peña y Montes de León, que dieron una temporada espectacular, fueron campeones. En el repechaje fueron estrellas indiscutiblemente. Y están los jugadores de la América que más han destacado, como el Ayun, Paul Aguilar, el Negrito Medina también, algunos defensas como el Maza Rodríguez, el Topo Valenzuela. Ahora, ojo, el Piojo Herrera trajo al único de Europa, que es Diego Reyes, examericanista, pero porque como no juega ya con el Porto de Portugal, le pidieron al equipo, oye, dame chance, tú no lo estás usando, a ver si puedo jugar, sí, llévatelo, perfecto. Y así el Piojo ve cómo anda, si está con minutos, si le hace falta, porque es el único ensayo, el otro partido que sigue en marzo, ya es oficial. Es fecha FIFA y puede convocar a todos los que estén en el chicharito, a Giovanni, a Vela, al otro, al otro, y ya no va a probar, ah, déjame ver este de México. No, no, este equipo sería el que empezaría en el Mundial, ¿me entiendes? Claro, claro, claro. Ya no hay experimentos. Pero me parece que tenemos todavía muchas oportunidades para que el Piojo tenga esta opción, y me parece que es indicadísimo para nuestra selección nacional, yo creo que con miras al Mundial vamos mucho mejor que como estábamos. Ojalá en esa convocatoria que siga, veamos agradablemente el nombre de Carlos Vela, que ya quiere defender. Finalmente. No sabemos, esperemos que en la próxima convocatoria Carlos Vela aparezca, como que por fin aceptó. Imagínate no querer representar a la patria. A mí la verdad es que me parece verdaderamente fuera de lugar, me parece que uno de los orgullos más grandes que podría tener cualquier deportista en cualquier lugar del mundo es representar a su país. Y cantar el himno. Es lo más bonito que puede haber, y me parece extraño de Carlos Vela, que la verdad también está jugando muy bien, tiene un nivel ahorita, pero fenómeno. Y vale la pena volverle a pedir, oye, te colabora con la selección, pero por mérito, o sea, porque tú quieras colaborar, no te voy a rogar tampoco, ¿no? Claro, pero de esa manera de descolgar del lado izquierdo de Vela, verdaderamente a mí me impresiona. ¿Y Giovanni cómo está jugando por el otro lado? Exactamente, entonces eso puede ser dos puntas ahí. Y cómo está, y mira, y de puntas vas a tener a Chicharito disponible, a Uribe Peralta y a Raúl Jiménez o Aldo de Nigris. Hay una gama de delanteros que puedes por fin barajear, ¿no? Ajá, y que además han sido contundentes. Estamos hablando de delanteros que ya han confirmado su talento, no nada más en México, sino a nivel internacional. Así que esperemos que esta selección esté muy bien conformada para que nos den una alegría más en este Mundial. Ahí lo tienen, compadres, déjenos saber su opinión, ¿les gusta este tri? Ahí está el Twitter de mi compadre Gabriel Porras, el mío también, déjenos saber y platicaremos más de fútbol, compadres. Nos vamos a nuestra moto que está totalmente intacta y súper chida. Súper bien, ¿eh? Súper bien, ¿no? A mí tampoco me ha pasado. Esto fue fuera del aire, vámonos.